Los vinos de la mancha se acercan al público inglés, lo hace en el London Wine, la feria por excelencia que abre las puertas en el siempre interesante mercado británico. Dada la importancia que tiene el mercado británico, se ha mantenido como una feria ya local, solamente para el mercado británico. En esta feria las visitas extranjeras son bastante reducidas, pero es una feria en la que por supuesto España tiene que estar representado por la importancia que tiene el mercado británico para España. El Consejo Regulador acude con un stand propio donde los visitantes pueden degustar en cata libre una selección de los vinos manchegos. La oferta se inserta dentro del propio pabellón español. Después de cinco meses muy intensos de promoción internacional, nos encontramos en la penúltima acción de la denominación de origen La Mancha y estamos en la feria London Wine Fair, que es la feria más importante del sector en el Reino Unido. Y aquí estamos con una zona de degustación dentro del pabellón de España y tenemos 41 vinos de 17 bodegas. Me gusta la fruta en el vino y lo valoro y encuentro muy interesante en los vinos blancos de La Mancha, como el Sauvignon Blanc o el Macabeo. Reino Unido se encuentra entre los 10 principales consumidores de vino de La Mancha en el mercado mundial. La Mancha, denominación de origen.